¡Qué buena! Oye Natalia, de verdad Nosotros somos muy contentos Nosotros somos alegría, nosotras somos alegría Nosotros somos talentos Para nosotros somos muy contentos Y eso es muy contento Al contrario, no eres mía, estoy realmente muy agradecida Que nos llevan tan bien Así se iba a ir al aeropuerto y estaba muy mal Y yo dije, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Natalia se...